¡Cable 2000! Perdomo lo tuvo espectacular, salvó Federico Pintado, después hubo un rebote, apareció nuevamente Perdomo, Perdomo el de los guantes, Perdomo, apareciendo Joaquín Perdomo para concretar con un remate corto, la quisieron sacar en la línea y no pudieron, remate corto para Bellavista, y cuando transcurren ahora 35 minutos, fue a los 34 con 30 aproximadamente, gol con toque corto, remató Perdomo, era gol, salvó espectacularmente Federico Pintado, un rebote, entró Perdomo nuevamente, tiró el arquero Federico Pintado por el camino, alguien la quiso sacar sobre la línea, no pudo, la pelota entró Manza, a media altura cerca del vertical izquierdo, y está ganando Bellavista a los 35 del segundo tiempo, 1 a 0. Un volumen de juego superior, verdad, al equipo de Roger Blanco en la jornada de hoy, y fundamentalmente en el último remate con los cambios que había hecho Casanova, hace un ratito se lo había dicho, pero bueno, había que concretar, falló la defensa, lo dejaron cara a cara, remató primero, tapó en forma espectacular, el guardabeta del equipo de Tacuarembó, Federico Pintado, la pelota rebotó, quedó ahí nomás en el área, y otra vez se tira de cabeza hacia adelante, con el arquero vencido, aparece el gol, y está ganando Bellavista. 33 años de radio, y más cambio. Ahí también subió Federico Pintado, recuerdo en ese arco, un gol en la hora de Baltazar Silva, un saludo al papá hombre del Team House, al papá de Baltazar Silva, ahí es un gol para triunfo de Tacuarembó Baltazar Silva, en el arco de la entrada, en los descuentos, así será ahora, ojalá, corrió Jonathan Gorgoroso, mandó centro, Douglas cabeceó, gol, 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 cabeciana que es de goma Douglas, el goleador, el ariete Douglas, Douglas se zambulló contra la pelota que entró junto al vertical izquierdo, voló Sebastián Medina, con el último aliento, no llegó, hay roja para Luis Gabriel, se venieron por delante los jugadores de Bellavista, lo empató Tacuarembó en los descuentos, como aquel gol que les contaba en el mismo arco, el de la entrada, el que da sobre la calle Lucas Oves, el gol en descuentos de Baltazar Silva, para Tacuarembó hasta les podría decir la fecha, creo que fue un 5 de julio, un sábado, del año 2019, acá hay cuetes, trepida, muchos hinchas de Tacuarembó, tremolar de banderas, la gente se sacude fervientemente, emoción que nos gana, impidiendo de todas maneras, poder seguir en esta narración de última hora, vino la última, terminó el partido, Tacuarembó sigue segundo, Tacuarembó continúa invito en la liguilla, al séptimo, no descansó tampoco, porque lo empató el rojiblanco, un cabezazo bárbaro de Douglas Yardel, ya en los descuentos en el minuto 50, Gorgoroso que se arrodilla, que golpea con sus manos el verde césped del estadio Nassasi, de izquierda el patrón, el patrón puso la última pelota, una bomba, que estalló en el área de Bellavista del Papal, apareció dublas con todo, el moreno de la frontera para ganar, otra vez a propios y adversarios, y Tacuarembó cuando parecía que ya no se podía, logró empatar en la hora pasados del tiempo reglamentario, en ese arco, como hace unos cuantos años, Baltasar Silva, terminó uno a uno, Tacuarembó sigue segundo, y está continuando en ascenso directo, hazañoso empate del equipo rojiblanco en Nassasi, con el último suspiro, la última pelota, en el último minuto, la buscó el patrón Gorgoroso que otra vez volvió a ser gran figura, le hicieron FAO, el propio Gorgoroso levantó la pelota al área para que dublas se elevara, con una categoría, con una calidad impresionante, y con un cabezazo formidable, cruzó la pelota para meterla junto al palo izquierdo, la pelota creo que alcanzó a tocar el palo, y levantó las redes del Nassasi, para el empate rojiblanco, es una locura, aquella tribuna, y Tacuarembó que se va con los brazos en alto, porque este empate lo sigue dejando, en ascenso directo, transmite Zorrilla, 83 años de radio.